Bueno, ¿y cómo te sentís con este triunfo? Estoy re contento, la primera vez que gano la carrera, sí. Así que hoy no sé cómo voy a volver. ¿Cómo fue la preparación para esta carrera? Bueno, yo estoy haciendo doble turno y hago mucha subida. Muchos fondos de 50, 40 minutos. Y entreno con un grupo de victorias llamado Los Samuráis. Y bueno, con ellos entrenamos los lunes, miércoles y viernes. Y también hay algunos atletas. Y bueno, mi compañero hace poco fue campeón nacional de atletismo, Máximo Andino. Así que, bien, estoy bien. Y hoy te tocó a vos. Bueno, muchas felicitaciones y a disfrutar. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Las subidas cuestan mucho, yo no conocía. Me dijeron que había subida, pero no sabía que eran tan empinadas, una muerte total. ¿Primera vez corriendo en Paraná? Primera vez en Paraná, sí. ¿Sos de correr maratones? Hago pistas, más que nada. Pero vengo haciendo 5K por ahí, cerca de mi ciudad, ¿viste? Para moverme, para tener continuidad. Pero me gusta mucho más la pista. Estoy al borde de morir, pero no, muy buena. Muy buena experiencia. Es la primera vez que corro la maratón del becario. Frené dos veces, lo voy a decir. Frené dos veces en las dos subidas. Ahí fue bastante complicado. No, pero la verdad que celebrando que estos eventos puedan volver. Y nada, la verdad que es una experiencia re linda. Los invito a todos a que se sumen. ¿Primera vez que corren una maratón? Sí, la primera vez. ¿Y cómo les fue? ¿Cómo se sienten con el resultado? Fueron hermosos, muy bien. La verdad que fue... El agua no nos faltó nunca. El recorrido, bárbaro. Los chicos te iban guiando. Así que hicimos un récord para nosotros. 45 kilómetros. 45 minutos. Así que 5 kilómetros. Gracias, Lice.